Muy buenos días a los seguidores de la página de la Gerencia Regional de Salud. Estamos con la doctora Alida Guamán Castro, es jefa del Servicio de Emergencia del Hospital COVID Honorio Delgado Espinosa. Doctora, existe una preocupación y es que cada vez los pacientes tienen menor edad aquí en este hospital. Así es, muy buenos días. Yo me encuentro a cargo de la Jefatura del Departamento de Emergencia y Aries Críticas más o menos hace una semana. Realmente muy preocupada por la situación. Yo encuentro un promedio de pacientes atendidos en el triaje adultos de 26, 25 pacientes cada 24 horas. La semana pasada, el último reporte de epidemiología nos da un promedio de 33 pacientes, ¿no? Y si asumimos los niños más, son como 40, vale decir, casi se duplica el número de pacientes que vienen a solicitar atención en esta última semana. Entonces, como sabemos también, un incremento de pacientes jóvenes se han dado a nivel de muchos países, no solamente acá. Asumimos que eso nos puede estar pasando. Antes, en la primera ola, podemos decir, los pacientes complicados se daban entre los 60 para adelante, ¿no? Ahorita tenemos el promedio de pacientes entre 39 y 59 años, el promedio de complicaciones. Entonces, si esto sigue dándose, pues tenemos que estar preparados para eso. Doctora, esta reducción en la edad, ¿a qué cree que se deba? ¿Es la segunda ola? ¿Es una de las características? La segunda ola viene con algo especial, ¿no? Es una variante del virus, es una nueva cepa, como decimos. Entonces, puedo decirles que los virus a través de la historia de las enfermedades van cambiando, ¿no? Los microorganismos van cambiando. Es muy posible que este virus, de acuerdo a los informes que nos dan los especialistas, los investigadores, los infectólogos, haya mutado, haya cambiado su genética y pues viene con otras formas de infección, ¿no? Hay muchos aspectos. Otra puede ser, por ejemplo, que los jóvenes, las mujeres que han salido de compras en las últimas fiestas, este, en la Navidad, Año Nuevo, también se están infectando. Ahorita la relación entre hombres y mujeres ha variado. Son más mujeres que varones. Entonces, haciendo un análisis, ¿qué está sucediendo? Que es muy a priori porque todo, esta es una semana que estoy viendo esto, ¿no? Esperemos cuál es el comportamiento de esta semana, de estos quince días. Creo que vamos a tener conclusiones más correctas, más ciertas. Doctora, ¿qué llamado le hace nuevamente a la comunidad, a pesar de que los médicos, a nivel nacional, hacen las invocaciones, pero se nota que la población flexibiliza cada vez más sus conductas? Sí, eso lo hemos visto desde diciembre, la última semana de noviembre. Es comprensible que como seres humanos, como padres de familia que quieren salir a trabajar, ven las necesidades de sus hijos, quieran salir, quieran salir a trabajar, a hacer sus actividades, quieran salir de repente también a dar una vuelta, a pasear como antes, porque un año confinados es duro de continuarlo, ¿no? Pero estamos todavía con la pandemia, estamos con la amenaza, o si ya llegó una segunda ola que puede ser devastadora, como la anterior o quizá más. Entonces, el llamado de todos los días es pues lo mismo. Por favor, tratar de mantenernos en casa en lo posible, salir si es que es necesario, y de acuerdo a las medidas dadas por nuestro gobierno, respetemos el toque de queda, por ejemplo, respetemos esos horarios, insistamos en el lavado de manos, la limpieza es el primer enemigo de este virus, entonces hay que lavarse las manos, hay que estar con el alcohol gel cuando se toca superficies probablemente contaminantes, y sobre todo la mascarilla. Este virus ingresa pues por las vías respiratorias, por los ojos, entonces hay que proteger las vías respiratorias, y la forma no es tan complicada. Ya creo que la mayoría nos hemos acostumbrado, incluso los niñitos, acostumbrados a usar la mascarilla. Entonces, una mascarilla apropiada, que proteja, ¿no? Vemos gente en la calle con la mascarilla debajo de la quijada, o en la frente, o en el bolsillo, o en la mano, entonces, ¿de qué serviría, no? Si esto continúa, el incremento de pacientes va a ser tal que nuevamente colapse los hospitales, ya sabemos que no contamos con más camas de shock trauma, ya no contamos con más camas UCI, se está haciendo un tremendo esfuerzo para crecer en áreas críticas, para crecer en camas de hospitalización, pero si estas medidas no se acatan y el contagio en la población no supera, pues no va a haber donde ser atendidos. Y otro factor, doctora, que a pesar de tener camas UCI, si es que llegara el caso de que se incremente el número, no tenemos los profesionales suficientes. Ese es un problema que lo tenemos, no de ahora, muchos años atrás en prepandemia. El país adolece de especialistas en áreas críticas, me refiero a intensivistas, emergenciólogos, anestesiólogos, y de ahí las siguientes, ¿no? Entonces, no nos hemos preocupado mucho de repente de hacer un análisis, no preveemos lo que se nos ha venido. Formar un médico especialista toma años, entonces, y cuesta, ¿no? Pero se hace necesario, de manera que ante la falta de especialistas, en este momento se echa mano en cascada, neumólogos, médicos internistas, cardiólogos, todos aquellos que están preparados para dar oxigenoterapia, para hacer ventiloterapia. Y aún así son insuficientes. ¿Qué tenemos en las áreas? Y a los médicos generales a quienes se los está capacitando, se los ha capacitado, están respondiendo, pero es personal joven de repente con mucho interés, con mucha aptitud, pero sin la experiencia que esta pandemia merita. Entonces, ahorita es una situación muy apremiante, porque ya no tenemos tiempo para formarlo, se ha echado mano de todos los especialistas, pero recuerden que ya tenemos doscientos, más de doscientos médicos fallecidos. Muchísimas gracias, eran entonces las declaraciones de la doctora Alida Guamán Castro, quien es jefa del servicio de emergencia del Hospital COVID Honorio Delgado Espinosa. Gracias a usted.